¿Qué pasó plebes? Aquí de nuevo su host NoCloud Noel aquí en YouTube. Muchas gracias por ver este video y en este video les tengo un gameplay de Resident Evil Rivers de nuevo. Estoy jugando como Claire Redfield aquí en el mapa RPD y en este mapa y en esta partida no estaba usando build, o sea básicamente no tenía ningún tipo de útil de moneda para mejorar mis armas, etc. o ningún tipo de perks. Y básicamente lo que estas habilidades hacen es que te mejoran el daño para tu arma de preferencia, que muchos usan la revolver para Claire porque es obviamente la meta y la mejor forma de jugar como Claire. O usan esta aguja de adrenalina que básicamente te da invisibilidad por 3-4 segundos total y yo no estaba usando ningún tipo de moneda y a pesar de no usar la moneda y ponerme a una desventaja, yo jugué muy muy bien. Saqué 900 puntos total y domine la partida literal. Estos jugadores no eran los mejores jugadores, eran novatos pero de todas formas uno de ellos si estaban usando monedas o una build por decir, muchos la llamamos una build y yo no tenía ningún tipo de moneda. Y a pesar de eso, de nuevo, a pesar de ser una desventaja, jugué muy muy bien y como les dije plebes, yo soy el mejor jugador en este juego, obviamente me voy a poner en una desventaja para sacar gameplays así para que ustedes puedan ver y ver como juego, verdad? Cómo reacciono en ciertas circunstancias, cómo juego ciertos escenarios, etc. Y aquí es un buen ejemplo que a pesar de ser una desventaja, tú siempre puedes ganar, puedes ver formas de usarlo a tu forma, usarlo a tu ventaja por decir. Y pues nada plebes, espero les guste este gameplay. En el futuro voy a tener más videos de gameplays con comentario live. Este no fue un comentario live, ahorita estoy usando solamente de voz por decir después de hacer el video, etc. Pero en el futuro voy a tener más videos así con comentario live. Y de nuevo plebes, para apoyarme, para ver si a ustedes les gusta este tipo de contenido, por favor dejen su like, suscríbanse, es totalmente gratis. Y compartan el video y dejen sus comentarios y sus opiniones ahí abajo en los comentarios, por favor. Es una de las mejores formas de apoyarme, es totalmente gratis y se los agradezco mucho de todo corazón. Y por favor plebes, si pueden ver el video hasta el final para ver cómo domino la partida y cómo juego ciertos escenarios de nuevo. Así ustedes pueden implementar la misma forma de estilo de juego o ver algo que tal vez no se han dado cuenta de cómo jugar ciertas circunstancias. Y por eso plebes, les digo muchas gracias de nuevo por ver el video y con eso aquí los dejo. Chequen mi descripción también allí en la descripción del video para mis redes sociales y síganme allí. Chao plebes. Chao plebes. Chao plebes. Chao plebes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!